Se va a colocar la corona como rey de Pantoja a nuestro actual síndico Fidel de los Santos. Y ese es el momento ahora, doña Elena. Pase por aquí. Vamos, vamos, poquito de nuevo. Esto es el vivo. Vamos a ver si podemos mojar. Espera, dame un segundito. Deja que se presenta lo que va a pasar ahora. Una, dos. A la norma de coronación, como alcalde electo de nuestro distrito municipal de Pantoja. Un aplauso.